hola amigos que visitan nuestro canal el día de hoy quise hacer este gráfico para explicarles un poco lo que es el lavado de dinero y recuerden antes de ver este vídeo esto no es un tutorial no lo van a hacer y aquí les ponemos el paso número 1 que es la colocación del dinero como empieza a lavarse el dinero bueno pues obviamente primero se obtiene a través de negocios ilícitos hechos por los políticos bueno mejor dejamos eso para el último más bien los delincuentes ganan su dinero en efectivo y esto se hace de distintas formas lo tienen que lavar obviamente a través de la evasión de impuestos a través de delitos para poderlo lavar deben incorporarlo al sistema financiero o sea a los bancos a través de distintas operaciones en cantidades pequeñas lo que hacen para no levantar sospechas es que hacen depósitos en diferentes cuentas incluso en diferentes bancos para no utilizar grandes cantidades de dinero depositados y que esto no alerte al sistema fiscal el paso número 2 después de que ya se ha hecho esto es la diversificación o estratificación de ese dinero es como dispersar el dinero ya teniéndolo en los bancos es tiempo de mover ese dinero a través de distintas operaciones únicamente financieras como se hace esto a través de transferencias bancarias a empresas o bancos a través del pago a empresas con facturas falsas préstamos a empresas con la creación de empresas fantasmas todo este dinero comienza a circular entre ellas dentro del sistema financiero una y otra vez y a través de diferentes cuentas esto provoca que el dinero se disperse a través del sistema financiero y que sea cada vez más difícil detectar cuál fue su origen lo hacen en diferentes bancos de preferencia en bancos extranjeros y en otras ocasiones para ser más difícil su rastreo lo hacen a través de los paraísos fiscales luego de darle tantas vueltas al dinero hacen difícil que este sea rastreado en cuanto a su origen legal y de ahí llegan al paso número 3 que es la integración o el reingreso de ese dinero a la economía formal sacan su dinero de los bancos después de hacer todas las operaciones que ya les comenté y lo invierten en bienes raíces, cosas de lujo, artículos de lujo y negocios regularmente el dinero regresa en bienes de lujo, inversiones financieras e industriales, casinos, casas de cambio, negocios o negocios de turismo y así los delincuentes ya tienen lavado su dinero es decir ya tienen su dinero limpio y todo vuelve a empezar una vez más lavar dinero consiste en convertir dinero obtenido de manera ilegal en dinero legítimo fácil de gastar y difícil de rastrear esto es útil para delincuentes y políticos corruptos ¿notaste la diferencia entre ambos? recuerda esto no fue un tutorial no lo olvides le agradecemos que visites nuestro canal suscríbete regálanos un like y comparte este video si te gustó gracias muchas gracias